Cuando hay un exceso de agua y una deficiencia de electrolitos en el cuerpo, el agua funciona como resistencia eléctrica y la sal funciona como conductor eléctrico. Cuando hay más sal en proporción a la electricidad del cuerpo, que es la vida, le es más fácil moverse dentro de los líquidos del cuerpo. Cuando hay más agua en proporción y menos sal, es como si hubiera más resistencia. Es como si nuestro cuerpo tuviera que caminar cuesta arriba. Cuando hay baja cantidad de sal y mucha agua, sería hay una gran resistencia eléctrica o baja conductividad. Eso es caminar cuesta arriba. Conforme yo meto sal, se va poniendo horizontal. Entonces el metabolismo es más fácil. Los órganos que más sufren cuando está baja la conductividad y alta la resistencia, que es lo mismo que decir mucha agua y poca sal. Uno de los órganos que más sufre es la tiroides. Por eso trabaja además. Explicaba la semana pasada que por eso al principio bajamos de peso, pero luego como que se cansa la tiroides y se colapsa y da. Primero sube la tiroides, da hipertiroidismo y luego cae la tiroides y da hipotiroidismo. Y a veces eso se le llama tiroiditis de Hashimoto, que también hay una versión autoinuna de eso, que ahorita no importa. Y entonces en esa situación el cuerpo está sobregastando su metabolismo. Y eso acarrear muchos síntomas. Es cuando primero bajamos de peso y luego ya no pudimos bajar de peso. Gracias. 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 Gracias.